Maldena Su corazón Ayúdame su unión Su voz de perfume Maldena Tiene pena Maldena A veces ya la infancia Su voz de amor No cuesta 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 Maldena Tiene pena Te va a tolir Tu canción Tiene el frío De tu único Encuentro Tu canción Se hace afán De la sangre En el cuerpo Yo lo sé Si tu voz Quieres la flor De una bella Solo lo sé En el amor De tu Tan compañera Te siento Más buena Más buena Que yo Tu son Tu son Como el olvido Como el olvido Tus labios Apretados Como el rencón Un mal a dos Maromas Que sienten frío Tus venas Y el sangre El abrigo Que buscan No son criaturas O abandonadas Que cruzan Su alemán Del camión Cuando Todas Las puertas Están cerradas Y nada No faltas Más De la canción De tu Marilena De tu Encanto Con voz Quebrada Marilena Tiene pena Te va a tolir 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 Gracias.